El Jerez Deportivo Fútbol Club El Jerez Deportivo 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 En el 28 y medio de la primera Antes de llegar a la primera media hora de juego Abra la lata Quita el precinto Jacobo Cornejo En una jugada inesperada En una jugada que parecía que se atragantaba Para el Jerez Deportivo Jugó goma la espalda La defensa Tocó mayor Y el rechazo Le cayó dentro de la zona de castigo Donde muerden los tiburones A Jacobo Cornejo Y ahí el que muerde Es el 7 del Jerez Deportivo Es un queimán Muerde y no suelte la pelota Soltó el latigazo Para meterla dentro de la portería de Isco Es el 29 de la primera Es el primero del año en Chapín Es obra De Jacobo Cornejo Es este Jerez 1 Unión balón Pedica Le brigen a 0 La pelea en el corazón del área jerecista Le cae a Arón Acejo Este suelta la pelota Acabó rematando Diego Enjamio Se lo puso relativamente sencillo a Camacho Lo que tiene planteado Pérez Ferreira Para este partido Para esta jornada undécima No llegó Johnny Tampoco mayor Si lo va a hacer Jacobo Ojo que se vienen tres jugadores del Jerez Deportivo Jacobo Goma también Jabilillo El cuero para Jabilillo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! Era el 44 de la primera Lo veníamos diciendo El Jerez Deportivo Se reafirma en el partido Porque lo tiene controlado Porque sabe lo que juega Porque sabe lo que quiere Balón largo Al que no llega mayor Pero balón largo El que llega el más peligroso El más rápido El más ágil El más vertiginoso En este caso Jacobo Que viendo cómo llegaba Goma Que viendo cómo llegaba Jabilillo La puso en el segundo palo Y ahí Otra vez El 14 del Jerez Deportivo Por segunda jornada consecutiva La mete para adentro Hace gol Es el segundo del partido Es el segundo para el Jerez Es el 44 de la primera Es este Jerez 2 Unión balón Pedicale Bricana 0 Y atrás queda ese penalti no pitado Como jugador de la primera plantilla Viene Marcelo Marcelo El balón para Antonio Sánchez La puede tener Le pega Antonio A las manos directamente De Isco Suárez Y metió la cabeza La hubiese metido también En un fuego Y ojo a ese balón largo Que puede cazar Goma El control es todo lo bueno Que debiera Pero puede marcar Goma Viene Goma Goma Intentó elevar la pelota Por encima de Isco Suárez Antonio Bello Sube y baja el brazo Le mete tensión La pelota para Antonio Sánchez Al palo Falta Al palo Adri Rodríguez Señala la falta Fue un poco largo Y Camacho estuvo muy astuto A tu cuidado A Aronace Le da directamente La pelota Goma Puede marcar Goma Ahí está Goma Suárez Saque de banda Madre mía Goma El rechazo Favorece de nuevo Al jugador Balón Pédico Ahí está La pone primer palo Llegó a tocar La zaga jerefista Y meterse Con un gol Ahí está El tiro de esquina Otra vez Intentaba llegar Al remate Juan de la pelota Para Shady Toca en varios jugadores Del Jerez Deportivo En este caso Adri Y se comen Los jugadores De la Unión Balón Pédica Le brijan a Sergio Alcarayáñez Reclamando Una posible mano De Adri Que uno de los que tienen Carturina Sería Juan de Que se la echaron Ojo al remate Raúl Cabrera Larguero El balón Que queda suelto Lo acaba despejando Marcelo El balón es precisamente Para Duran Y termina aquí Pero aquí Acaba de terminar El partido Así lo decreta Sergio Alcarayáñez Es una confirmación Es oficial El Jerez Deportivo Acaba de alcanzar Su mejor racha histórica Desde su llegada A tercera división Son cuatro victorias Consecutivas Son tres partidos Con la puerta cero Es la confirmación De que aquí hay un equipo De que aquí hay un bloque De que aquí hay un capitán Que es José Manuel Pérez Herrera Un capitán Fran Que ya ha situado a este equipo Como segundo clasificado Con 20 puntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video